¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Métete alcohol o buca-cola? ¿Qué es peor? ¿Métete alcohol o cinco regullos por noche? ¿Por noche? No, por noche cinco. ¿Cómo salen todos los días? De verdad, ella me dio contigo. ¿Y así de allá? ¿Latayas no salió? ¿Latayas no salió? ¿Latayas? ¿Latayas? Bueno, tú también saliste con mi vida. Pero yo no... Pero es fruto de agüita. ¿Qué es peor? ¿Y esto me de qué? ¿No importa lo que... ¡Purre todo! ¡Ah, yo no creo que lo hago! Limón ajo con cibre. ¿Para qué? No, me la voy a hacer. No, ese es. ¡Purre! ¡A la mierda! ¿Qué sabor es? Un huevo de huevo. Ah, ¿qué es tu papé? ¿Qué? Yo nunca he dado. Y un huevo de huevo. Y un malo. Un limpo. Pero sí que hay sabores. Claro. No, no, no. Pero... ¿Algón sí? Bueno, supongo. Yo como si... Sí. Sí. Como si pese. Ah, no. Sí, claro. Sí, claro. Yo odio. Ah, bueno. El cigarro a mí también me fastidia. Por ejemplo, que estamos en una rego... Como en cigarro y se te creen los huevos. ¿Alguna? Bueno, pero te lo... No.